¡Venga, mi niña, que vamos! ¡Venga, mi niña, que vamos! ¡Venga, mi niña, que vamos a danzar sobre la tierra! ¡Donde descansan los muertos para que tengan sus fiestas! ¡Muere tu cintura al viento y deja volar tus manos! ¡Sin miedo, mi bella niña, que te acompaña y canta! ¡Entreciera los ojos! ¡Y salta sobre la tierra! ¡Que está coñando con fuerza! ¡Que está coñando con fuerza! ¡Para! ¡Para! ¡Liña! ¡La pared! ¡Espera! ¡No tenga miedo, mi niña! ¡Estamos en una fiesta! ¡En el danzar de los muertos! ¡La muerte siempre se frena! ¡Venga! 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 ¡La muerte se aleja! ¡Y la nueva vida viene cuando ella mueve elegante su cuerpo para el amor! ¡Para el amor, mi niña, su cuerpo esbelto, todo su cuerpo niña, temblando al viento! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!